Todo el mundo estaba de pie, y yo no, porque traía lastimada una rodilla. Entonces cuando ella salió y me vio sentada, me decía, stand up. Yo dije, ¿qué? O sea, me decía, que te pares en inglés, ¿no? Yo dije, esta vieja está loca, no voy a parar. Yo la hacía así, que tenía mala rodilla, y entonces llegó un momento en que me dijo, f***, y dije, menos me paro, porque todo el mundo estaba parado y estaba grabando, filmando, ¿no? Y le dije, I want stand up. Le dije, no me voy a parar.